Buenas tardes, buenas noches o buen día, depende de cuándo estés viendo este material, esta entrevista. Hoy seguimos por el tema de la radio, estamos con Javier Bravo, eres operador de Metro, de Rock and Pop y la radio 103.1. ¿Cómo estás Javi? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Sí, tengo la enorme suerte de ser un operador de varias radios. En un momento de la radiovisión donde todo está difícil, tengo la enorme suerte de estar en tres radios, en tres FM y tres símbolos de lo que son la radiovisión. Metro, un símbolo de la actualidad, Rock and Pop, la gran Rock and Pop, la que todos queremos y conocemos, y la FM de Rivadavia, la 103.1. O sea, decir Rivadavia es decir radio. Yo te digo, cuando entré este año, el corazón me latía. O sea, realmente, aunque por ahí el presente de Rivadavia no sea ese que tuvo en algún momento, decir Rivadavia es decir catedral de la radio. La época de la REA, por ahí, ahí era fuerte todo. Claro, a ver, yo tengo 56 años, te puedo cumplir 57. Y claro, la gran radio Rivadavia, viví a Carrizo, a la REA, al doctor Corredón Arenales, una radio muy, muy ágil. Es más, después te voy a contar qué aprendí de ahí, qué me sirvió para el futuro. Muy bien, Javi. ¿Cómo te encuentro en tu presente? Estás bien afianzado en Metro, porque se separó, viste, en Urbana, y como que vos estabas con unos pensamientos, capaz que te quedas sin trabajo, y qué suerte que tenés trabajo en una de las radios que siguen líderes en el dial. Sí, o sea, como toda radio, Metro duró más de 20 años. Si arrancamos la historia de Metro con Peña, que para mí fue el gran inicio de esa radio, que genera el quiebre en la forma de trabajar, en la forma de referirse a los demás, en el referente también en una nueva audiencia, que era más participativa, creativa. Y bueno, el final de Metro, como tal, como esa continuidad entre la gente que estaba al aire y la gente que no está al aire, productores, operadores, la gente de técnica, la gente de comercial, todo eso es una radio. Bueno, las figuras toman una decisión de irse a otra radio, y queda la expectativa, la duda de qué va a pasar con la 95.1 con Metro. Bueno, rápidamente en definitiva se rearma, hay gente que no se va a la otra radio, queda ahí. Y bueno, ahora estamos remando, como en todas radios, estamos empezando desde cero, como también en algún momento empezó la Metro, la Metro también empezó de cero. Todas las radios han empezado de cero. Bueno, por suerte, ahora la radio está, ya llevamos más o menos dos meses de nueva programación, cada programa está encontrando su estilo, es difícil comparar un programa que recién empieza con un programa que llevaba, vamos a ponerle, a los 10 años de un programa que realmente está muy maduro. Muy aceitado todo. Los programas están madurando, y estamos tratando de que maduren lo antes posible, buscando nuestro estilo, nuestras vueltas. Tratamos de no caer en los chistes viejos, en las salidas viejas. Si los otros, la otra parte de Metro, la que se fue, mantiene eso, bueno, es una cosa. Nosotros estamos tratando de buscar otro estilo, otra audiencia, mantener la que estaba, la que se quedó, y atraer gente nueva. La verdad que eso es muy bueno, porque yo os escuché en el momento, en enero, que estaba en una programación tipo de verano, que estaba Luceno Banchero capaz, que estaba a la mañana o a la tarde, era como jugando en el patio grande, mientras no estaban las figuras, y yo siento que tomaron esos meses para pensar en la parte artística de la radio, ver qué iban a hacer y a quién iban a contratar. Y debe ser muy duro dejar una marca, pese a relanzamientos, que siga quinta o sexta, que es un número bastante bueno de encendido. Sí, está bien. A ver, lo que es claro es que Metro tenía un caudal de audiencia, y ese caudal se va a dividir seguro, entre los que se van a la otra radio y los que se quedaron. Los que se quedaron tratan de ser fieles a lo que siempre fue la radio. Los que se van a la otra también tratan de ser fieles a esa gente que se va. Entonces, ¿con quién te quedás? ¿Con mamá o con papá? Es la típica discusión. Bueno, el tiempo va a ir, seguramente los oyentes van a ir, van a escuchar una radio, van a volver, nos van a escuchar, y en algún momento van a seguir quedarse con una o con otra. Y ese es el desafío que se plantea. Es el desafío. Para los que se quieren quedar, y para los nuevos, los que se quieren incorporar. Sí, yo en mi caso estoy dividido, porque tengo el corazón dividido entre dos, porque hay programas como su atención que quedó, o el de sensacional, y capaz que a la mañana arranco con Mariana Urbana, y capaz que a tarde pongo, a tarde noche pongo a Nico, y después sigo un poco sensacional. Tipo, esta hora, mientras estoy comiendo, a veces escucho radio. Así que yo pienso que conforme parte de mi vida, cuesta mucho. Como decís vos, dividir, en mi caso como oyente de 38 años, es complicado. Si vos decís, agarrar gente joven, como tu punto de vista, sí te entiendo, que se mande con metro y siga, porque lo que noté es que metro hace hincapié en la música, la verdad es que tiene muy buenos musicalizadores, que eso es genial. Yo siento que la sea música me encanta, también por eso vuelvo a los programas esos también, que es muy importante. Yo tengo como costumbre escuchar mucha radio, pero nunca escucho la radio que directamente es competencia de uno. ¿Por qué? Porque si no yo me siento acondicionado desde la operación, para quien no sabe, metro en realidad es el heredero de aquella idea que tenía la vieja Rock and Pop, donde el operador tenía mucha más participación en el programa que lo que tenía en otras radios. Metro duplica eso, ya con la época de Peña, ya el operador deja, simplemente que pone ruiditos o pone cortina. Sí, obvio. Con Peña básicamente, como operador, le damos una orientación al programa, o sea, eras parte del humor. Recuerdo el día de las Torres Gemelas con Peña, donde decidí poner, para arrancar el programa, con el tema de Frank Sinatra, ven a volar conmigo. Come fly with me. En otras radios lo habían echado por humor negro. Eso lo levantaron de todos lados eso. Ese segmento fue levantado por todos lados, ¿sabés? Bueno, lo que te digo, y eso no es que alguien me marcó nada. Fui de Amiga, era humor negro, cabía, se justificaba, era la tónica del programa. Entonces, desde eso se empezó a construir. La función del operador en la radio, a partir de ese momento, empieza a cambiar. Vos no solamente operás, no solamente te dedicás a abrir micrófonos y a seguir un libreto, sino que interactuás muchísimo y condicionás muchísimo el rumbo del programa. En la música se suele decir que hay algo que es el glue, el pegamento, eso que aglutina todo y le da un sentido. Una tortilla de papa, sin el huevo y simplemente papa picada. Bueno, hoy en día la operación técnica es eso, es lo que le va a dar el ritmo al programa, es lo que le va a dar como que todo funciona al mismo tiempo. Entonces vos tenés que estar muy presente. Primero, que no sos la estrella del programa, pero sí tenés mucho peso y mucha responsabilidad. Es como si fuese, de alguna manera, el escenógrafo en una obra de teatro. Nadie dice qué buena escenografía, pero los errores se ven. Si yo coloco una cortina o hago un chiste que no corresponde, queda mal. ¿Se entiende? Entonces cuanto menos se note tu trabajo, tiene que causar gracia sin que se note que estás haciendo el chiste. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso es algo importante. Y eso, realmente, se desarrolló muchísimo en Metro. Desde que empezamos con Peña, después empezó con Basta al principio. Y con Zucca también. Claro, pero al principio, a mí me había pasado que yo hacía los dos programas. Me has contado. Todavía no había llegado. Y yo tenía que resolver la misma situación humorística, digamos, de una manera para perros y de otra manera para Basta. Entonces mi cabeza tenía que estar en el humor que yo tenía que tener con perros, que por ahí era más inocente, y el humor en Basta que era más... Fuerte. Sí. Más extremo, quizás. Es la palabra justo. A eso me refiero. El operador puede ser muy importante, pero jamás es la estrella. No tiene que ser la estrella y se te tiene que meter en la cabeza. No solo es la estrella del programa. Pero es una parte muy importante. Ese pelón de fondo, el huevo en la tortilla, es la buena escenografía en una obra de teatro. Y en un momento, cuando vos estabas con los dos programas, apareció Zucca en la radio, digamos, y arrancó con perros y vos pasaste directamente a Basta. ¿Era solo exclusivo de Basta? No, no, no. Durante muchos... El tema fue así. Primero, yo hacía las segundas dos horas de perros. Yo terminaba el programa, claro. Hacía de 12 a 14, hacía perros. Y de 14 a 18, hacía Basta. El otro horario, al principio del programa, lo hacían otros operadores. Cambiaron, hubo como tres o cuatro, y ninguno quedaba. O se cansaban, no entendían el ritmo del programa. No tenían esta nueva forma de hacer las cosas. Otros encontraron un proyecto nuevo y se fueron de la radio. Y hasta que vino Pablo. Pablo en esa época trabajaba en edición. Y bueno, de a poco Pablo también se fue sumando a eso. Mirá, lo que pensaba, creo que como alrededor de 5 o 6 años estuvimos juntos. Él haciendo una parte y yo la otra. Y yo en perros, no sé, creo que estuve alrededor de entre 10 y 12 años. ¿Al principio? Claro, claro, al principio. Claro, sí, sí. La verdad que es una locura. ¿Y qué sentís vos en tu paso por Basta? Bueno, yo te dije fuera de aire que formaste parte de mi vida y estoy contento porque si otra vez sos un buen tipo y honesto, ¿no? ¿Y cómo sentiste vos en Basta en tu vida? Es que por ahí vos lo ves ahora y ves 18 años de un programa. Nosotros cuando empezamos y empezás haciendo... Vas a hacer un programa todos los días, todos los días, todos los días. No te das cuenta casi, ¿no? Claro, un día te mirás para atrás y te das cuenta que pasaron 18 años. Mucho hay gente con la que estoy trabajando actualmente que me dicen, no, yo hace 20 años era un pibe de 10, ni escuchaba la radio. No. Claro, ha pasado tanto tiempo. Por ejemplo, vos y yo por ahí vamos a terminar hablando de Chucky, seguramente. Pero hay gente que ya no escuchó siquiera ese Chucky, ¿entendés? Eso pasó, la parte fuerte fue hace 10 años. Yo calculo, corregime, 2005-2006 estaba al palo Basta, ¿no? 2007. Sí. Sí, sí, sí. Perdió fuego, fuego. Basta arrancó, pasaron 3 años, 4, en 4 años ya estaba duro. Ahora recuerdo, Chucky nace como la necesidad en joda de un psicólogo para un grupo que se llevaba 4 años y medio trabajando juntos. Entonces la aparición de Chucky fue en realidad alguien que simplemente era el psicólogo, iba a ser el psicólogo del programa, porque yo lo había escuchado preguntar, entonces mis primeras frases seleccionadas de él eran preguntas de psicólogo. ¿Cómo lo está viendo usted? Tipo existencial, es tan bueno, sí. Claro, sí, sí. Genérica, sí. Si no conoce Chucky, era la voz de Antonio Laje, yo simplemente lo grababa a él. Y lo editaba. Completo, todos los días, lo editaba, 4 horas por lo menos, después seleccionaba algunas cositas que yo creía que me podían llegar a servir, y eso era lo que a la tarde después lo ponía a él. Y Chucky mismo nació, como te digo, como un psicólogo que iba a estar los días jueves, creo que era nada más, y de a poco se fue morfando el programa, o sea, ya pedía pista solo. Sí, sí, me acuerdo que en un momento ya Matías pedía por Chucky y vos le dabas rienda suelta porque te daba el lugar y estaba bueno, porque garpaba mucho también la audiencia y todo muy divertido. Otra época, otro humor, pero estaba bien para esa época. Sí, no, obviamente. A ver, lo divertido de Chucky era que todo el mundo sabía quién era la voz real, entonces causaba mucha gracia sacarlo de contexto. No siempre las frases de Chucky eran tan descolocadas, o sea, si bien la personalidad del muñeco era zarpada, o sea, todo era incorrecto, era muy gracioso que frases que habías escuchado a la mañana, en un contexto a la tarde fueron puestos en otro. Que él diga, por ejemplo, que en un caso policial, él decía, yo tengo una línea que me lleva a preguntarme si no fue el asesino, no sé. Entonces yo simplemente me quedaba con, yo tengo una línea. Sí, sí, me acuerdo. Una noticia sobre cocaína o algo por el estilo, le cambiaba completamente el sentido. Y además, yo nunca contaba lo que iba a hacer. Entonces si yo hacía reír a los que estaban en el piso, seguramente no iba a la audiencia. Y no sé, a mí me salía, ya tenía la cabeza seteada para eso. Es más, en ese periodo tuve también un problema neurológico, y mi neuróloga me dijo, no, no, no podés hacer más, es el trabajo. Pero dame, sí, eso no sabía. Bueno, yo estuve 15 días con parestesia, o sea, perdí la sensibilidad del lado derecho del cuerpo. Ah, sí, ¿y el motivo, Javi, eso? Estrés, estrés. ¿Sí? ¿Te puede pegar tanto eso? Y no era solamente por Chucky, pero Chucky sumaba a uno de los... No, no, pero... De las tantas partes que se tenía en ese momento. Me refiero a tu vida, que por el estrés, por el trabajo, la familia, se ajustó mucho quilombo en tu cabeza, ¿no? Sí, 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 sí. Ya cuestiones personales, pero tenía muchos frentes abiertos. Yo en ese momento también trabajaba a la noche en televisión. Estabas pasadísimo de trabajo también, ¿no? Cámara. De equipo, no, cámara de mano hacíamos en ese momento. Entonces, yo trabajaba 12 horas en la radio, me iba un rato a mi casa, y después iba a la noche al canal. Estabas como mero, viste, que duermo 5 segundos y se cae así. A vos te pasó algo de salud grave. Bueno, mi hermano... Sí, por cierto, por cierto... Mi hermano, estás bien, estás buenísimo. Estás copada, estás bien. Sí, no, por cierto, no he pasado más de eso. Nada. Eso es lo que me llevó, en realidad, fue a preguntar. O sea, estuve como un año haciéndome exámenes, no encontraban qué era. No encontraban nada. Un día me cansé de todo y ya está. No me preocupo más. Un año antes también había dejado de cigarrillo, tenía un poco mejor estado físico, empecé a jugar al fútbol. A los 42 años había dejado de fumar, y empezaba a jugar al fútbol. Y te digo, por suerte, el estado físico, con el tiempo, me mejoró muchísimo. Qué bien, Javi. Me pone muy contento. Escuchá, me quedé con una punta de algo. Vos estuviste en Ted Kirisi, pero ¿qué hacías? ¿Operación también de TV haces? En realidad, nosotros habíamos comenzado muchos años antes en televisión, también en Arde Troya. Uh, contame, porque la verdad que yo no tenía ni idea que estabas ahí metido. Contame, ¿qué onda eso? Claro, en poco tiempo de empezar basta, Matías comienza un programa en televisión, Arde Troya, y lleva parte del equipo de la televisión al canal. Ahí estaba Repol, estaba Jules, Sebastián, sí, entró después, pero como libretista, y después también pasó a la aire. Sí, como guionista, sí, que hacía sketch después. Qué buena, sí. En ese momento buscaban un musicalizado, no un musicalizado, sino que alguien que le pusiera un sonido distinto, es más, el primero que fue ahí, fue Zucker. ¿Sí? Zucker tomó el tema, sí. El tema es que, bueno, era un programa que trataba de hacer un montón de cosas, entonces había hecho un DJ para colocar música al programa, tal de otro. Sé que hubo algún problema, o no gustaba, o, bueno, entonces a mí, el programa comenzaba un día lunes, a mí me convocaron, creo que fue un día miércoles, o el jueves anterior. O sea, yo fui prácticamente sin saber nada del canal, y lo que hacíamos era tratar de poner esa misma donde la habíamos puesto en la radio, en la televisión. Es más, por ahí estoy exagerando, pero creo que ahí comienza también en televisión todo lo que son los créditos en los programas. Eso no existía antes. O sea, lo que se dio en la radio, lo que habíamos creado en la radio, pasó en la televisión. Me quedo pensando porque tenés razón. Y yo era muy chico cuando yo comí a Arde Troya, yo era 2001, yo tenía, yo apenas terminé el colegio, y yo miraba Arde Troya, pero era un programa diferente para mí. Era muy disruptivo. Aparte América, en ese momento creo que estaba, yo pesquero que era, como es, el programa que hacía Andy, con la modelo que era del productor Andy, como era el programa ese, ay, ya me olvidé. Dolores Barreiro, el rayo, yo arranqué por el rayo, y era una época muy, se cusego, de todo el palo ese, y después al rancor de Troya, como yo seguía por esa línea. Que son cosas que me mandaban la atención. Ese programa se dio en América TV. En América tenía de por sí un grupo de técnicos que eran infernales, toda la gente dispuesta a trabajar, pensar que ahí también había estado casero, o sea, era toda la gente de muy buena onda. Yo después hice un solo programa más en televisión con el tiempo, pero todos me contaban que el ambiente que nosotros teníamos en ese, a ver, pero ya previo a arrancar el programa, era completamente distinto. Nosotros jugábamos a la pelota en el estudio antes de empezar el programa. O sea, nosotros íbamos a divertirnos de verdad, había gente que trabajaba en serio, de manera consciente, muy consciente, muy profesional, pero todos relajados, o sea, la idea era divertirnos. Ese programa empezó solamente por dos meses y terminó, creo que, dos, tres meses. Ah, tampoco duró, ¿verdad? Sí, sí, se duró un solo año. Mirá, yo, cuando sos chico, como que no dimensionás mucho, pensé que eran dos o tres temporadas, pero se ve que es una sola y murió. Sí, lo que pasa es que pegó mucho, o sea, cambió mucho la forma, el sonido en la tradición. Los ruiditos, bueno, llegaron para quedarse, las frases llegaron para quedarse, o sea, si rastreás el comienzo, es muy probable que haya sido ese programa que hizo, así como en la radio cambió, cambió hasta la tele también. Sí, yo siempre pongo de ejemplo con los colegas que hablo, y también, bueno, con vos, que Matías Martín fue uno de los primeros que mostró el locutor, ¿viste? El locutor de Nón, que era Diego Ripoll. Antes, el locutor siempre estaba en off y nunca se mostraba, y Matías Martín dijo, vamos a mostrarlo, y como que debió un giro ahí, al programa. Está bueno, yo lo vi peor. Se dieron muchas cosas de ese programa, cosas que por ahí al principio no se valoraron, o por ahí no trascendieron tanto. Con el tiempo, sí, todo eso que había aparecido ahí terminó imponiéndose. Sí, sí, la verdad que sí. Y tu presente con Un Día Perfecto, ¿cómo lo estás llevando? Igual a Calle ya lo conocías, ¿no? Y también a Cayetina, pero ¿con Dalma qué onda? A ver, una cosa es vos, yo con Cayetano, en la época en que yo hacía perros, Cayetano era movilera, yo no había trabajado mano a mano con él. Sí. Sí, con Cayetano tuvimos muy buena onda desde el principio. A ver, internamente nosotros sabemos el comienzo de Cayetano. Cayetano muchas veces fue, insistió, 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 hasta que Andy le dio la oportunidad. Sí. El tema es que el nombre Cayetano sale de una nota que él tenía que hacer en San Cayetano, pero el día de San Cayetano. Sí. Ese día había 50.000 personas. Le pidieron que hiciera una entrevista con alguien, había 50.000 y no pudo agarrar ninguno. Sí. Fue muy gracioso. Gracioso, pero al mismo tiempo, che, este es un... Andy lo quería matar. es muy malo. Entonces le digo a Andy, no, brudo, pensarlo del otro lado. Fue genial lo que pasó. O sea, tener 50.000 personas y que no puedas agarrar ninguna y ser gracioso, era nuevo también. O sea, pensarlo de este punto de vista, le digo. Es muy difícil. Todos los programas tienen un móvil a la mañana, en la calle. Son todos aburridos, todos hacen lo mismo. Este pib es distinto. Este móvil es distinto. Y bueno, así quedó y durante mucho tiempo los cristianos hacía este móvil difícil que es muy... A ver, hay que tener mucha creatividad también para hacer un móvil. Y mucha más creatividad todavía para hacer un móvil distinto. O sea, distintos los otros móviles. Porque hacer diario se va repitiendo y supone que hoy vas a la Casa Rosada, después vas capaz de hacer nota a una villa, después capaz que vas al Tigre. O sea, es como el periodismo, es todo muy dinámico. Es eso. También, pero además a él su mal, es que no iba, si la noticia era en Casa de Gobierno, no iba a Casa de Gobierno como nosotros móviles. Había que crear un móvil todos los días. El móvil era distinto. No sé, hoy estamos con un investigador privado. Lo vamos a acompañar a hacer un seguimiento por infidelidad. ¿Entendés? O no sé, cómo es un telo, ir a un telo. O lo que pasó en el, creo que si no recuerdo mal, fue en el Jorge Ñuberi, en el aeropuerto de Jorge Ñuberi, cuando terminó siguiendo a alguien, entrevistando a alguien, terminó subiendo el avión sin que nadie le pidiera el pasaje. O sea, cualquier persona puede terminar subiendo un avión y él lo demostró de manera práctica. y tuvo un par de horas detenido que lo fue a sacar Andy. ¿De acuerdo? Sé que estuvo detenido, estuvo detenido, obvio, pero digamos que eso terminó demostrando una falta de seguridad a la hora de borrar un avión. La verdad que sí. Entonces, pará, vos me preguntaste cómo era el día perfecto. Con Cancetano teníamos muy buena onda, muy buena relación, pero nunca en relación laboral porque no había trabajado con él. Entonces, para mí ahora, él es el conductor del programa, estamos aprendiendo a conocernos, a seguirlo. O sea, yo tengo que meternos en su cabeza y pensar, entender cómo piensa él para anticiparlo. O sea, mi función básica siempre es anticipar para que él esté cómodo o para que él remate el chiste. O si yo tiro una cortina yo tengo que estar seguro que él la entiende porque si no, que hago un ruido. Sí. En cambio, cambio cortina y pongo algo y él se sube. Entonces, de a poquito, hace dos meses que empezamos estamos conociéndonos pero rápidamente, rápidamente ya estamos subiendo. en un programa normal ya hemos vivido un año juntos. Gabriel, es indudable, Gabriel tiene muchas horas de radio para ver, es un enorme conductor, un enorme periodista escondido detrás de ese papel de... Sí, tantiero, ya sé, tantiero. En realidad, un gran profesional, un periodista terrible, es muy difícil que vos a... a Gaby lo puedas sorprender con una noticia que él no sepa, sabe, 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 y además es un enorme productor. Yo siempre digo que el éxito de Basta se basó en el formato que Gabriel dio y en su función como productor. A mí Gabriel el primer día me dijo como era el programa, yo siempre lo vi en ese límite y jamás me dijo no hagas nada. En todo caso, si yo hacía algo y no gustaba, después se eché no, no es por acá y listo. Pero jamás, jamás me dijo poné este separador o poné aquello. muchas veces pasa que vos te sentís acotado por coordinadores o por productores a la hora de hacer un programa de radio si es ágil. Yo tengo una idea porque el ritmo es muy ágil, o sea, vos pensás que es una idea que a vos se te ocurre, vos tenés que buscar la cortina, el efecto, el ruidito, lo que sea y ponerlo, y es todo ya. Si vos como coordinador o productor o lo que sea venís y me se te ocurre una idea, venís hasta a mí, me transmitís tu idea, yo la entiendo, buscamos algo para poner, ya fue el chiste, ya pasó el tiempo, ¿se entiende lo que quiero decir? te entiendo, te entiendo. La arrepentización es muy importante, el tiempo y transmitir ideas no va con las radios. Distinto si vos decís vamos a hacer una sección entre 15 minutos, preparemos algo, listo, ahí tenés tiempo. Pero en la arrepentización no. O la idea de está terminando esta sección es mejor que terminemos con un tema o este separador le va a quedar mejor. Esas son cosas que vos cuando operás tenés que manejar todo ese mundo, o sea, ver todo lo que pasa alrededor. Sos como un poco productor en realidad, Javi, un toquecito, sos como un productor artístico también un poco. Es que en realidad esa forma de operar y esa forma de trabajar implica eso también. Si no, te quedás simplemente en tirar cortinas. Si a vos te da en ese lugar, no, no, pero también es cierto. Cada uno, sí, en lugares o en programas donde yo he tratado de hacer eso, no les ha gustado. Entonces, yo voy y lo hago. No gusta y me da también y me pongo un gusto. ¿Querés un operador simplemente de... ¿De botones? Listo. No, no, está bien. Es una función y es mi real función. Todo lo demás es un agregado. Pero eso te da lo distintivo a vos, Javi, que me gusta, que me encanta y ser así creativo porque eso es parte fundamental del programa. También, lo que yo te decía al principio, vos tenés que entender que vos sos el operador del programa, no sos la estrella. Entonces, si el programa quiere simplemente cortina y abrir y cerrar el micrófono, bueno, tu función en ese programa es... Y eso también es entender, ¿entendés? Es tan importante que vos pongas bien un separador, que pongas bien un efecto, como que no lo pongas. Tenés que entender que en ese programa, no sé si es político, si es un programa más serio, y no van y no van. Sí, olvídate. Y entonces, o sea, que va todo bien y con Dalma, ¿qué onda? Porque es una enigma, ¿no? Bueno, el tema es, para mí, desde el primer día, o sea, el primer día la chulería de Ola sigue y tal, punto. Ese día ya está. Cerré, punto. Para mí es una compañera más de trabajo. Sí. Es muy colaborativa, es la más aplicada a la hora de trabajar, es la que siempre está en la mesa, en serio, no lo digo de verdad, no lo digo... Te chupame, a ver si. No, no, justamente porque hoy mismo le dije, algo que pasó ayer puntualmente, ya te recibiste, hiciste lo que tenías que hacer, no pisaste a nadie, preguntaste lo que tenías que preguntar, es muy ubicada, y cuando vos le das un consejo, para la oreja y te hace caso, ¿entendés? O sea, es una mina laburadora, pero de acá a la China, yo nunca había laburado con ella, ¿no? o sea, yo no tenía ni muchas ni pocas expectativas, ¿sí? Para mí era una persona más en la mesa. Algún día le hice una rotación, paró la oreja y me dijo, y más, a la vez siguiente, fue ella quien independiente ya había armado todo. ¿Entendés? O sea, presta mucha atención, tiene mucho futuro, mucho futuro de verdad. Te voy a decir eso, es su primera incursión en radio, creo, y arranca de la mano de gente que ya sabe mucho, como Gaby, como Cayeta, también Cayetina que tuvo su paso por perros y tiene algo de experiencia, aparte es actriz, es como que maneja también otro tono, ¿no? Que no es periodístico, pero sirve también. A ver, y periodístico, ¿viste? Hay gente que se dice periodista porque se compró un grabador, nada más. Sí, mucha bronca, mucha bronca. Hay gente que dice periodismo, y no necesariamente haciendo, no sé yo, parándose en el pedestal de periodista. Gabriel mismo, Gabriel, yo te decía recién, Gabriel es un gran periodista. Y si prestás atención cuando Gabriel pregunta, y puede hacer una pregunta pelotuda, pero no es pelotuda, sino más, tiene que ver, hay un doble sentido, hay algo que va a ir después, está tratando de notar algo en la persona que está respondiendo. Por ejemplo, un ejemplo así, corto, que está con Jay, y cuando fue a Canosa le dijo, voy a tomar agua, dijo Canosa, dejó repicando, y dice, Gaby, esa es la que tiene cloro, y Jay dice, no, no, Gaby, aguantá, que no quiero que levanten nada en ningún lado, ¿viste? Porque es un tema también que generó el chabón, el viejo basta, ahí picó, y dijo, Jay, no, aguantá, Gaby, no, aguantá, porque se va a armar quilombo, hermanos, y empiezan a joder así, ¿viste? Sí, a veces hay ciertos latiguillos, o ciertos ruiditos, ciertas cortinas, donde vos estás generando una editorial con eso. Sí, la verdad que sí, y vos estás muy conforme con el programa, porque se están conociendo, están contentos, está buenísimo eso. No, nunca estoy conforme con ningún programa, porque si estuviera conforme del todo, te congelás, te quedás, no sé, en mí está, hacer, 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 yo, por ejemplo, los fines de semana trabajo con De La Puente, con Eduardo De La Puente, una gran figura también de la radio, indiscutible, lo que sabe Edu, no se puede creer, y más, fíjate que, le acabo de decir Edu, realmente me siento un amigo de él laburando a la par, el pibe labura con vos a la par, jamás lo vi de mal humor, a veces vos lo ves que viene triste, algo le pasa, una cosa a todos, pero nunca lo ves de mal humor, y labura a la par, y aprende, te mandás una cagada, el chabón la zafa, esa niña, cómo se nota el aire. Sí. Tuve mucha suerte en la profesión, he pasado por momentos gloriosos de la radio, a veces como Forrest Gump, porque justo pasaba por ahí, me tocó ver el arranque de Rock and Pop, porque yo era el suplente, el más bajo de todos, el último suplente, pero eso me permitió que cuando arrancó Rock and Pop con Perguelín, con La Fuente, con, qué sé yo, Lalo, esa gran radio de Rock and Pop, de las cuales, el otro día me di cuenta que la mayor parte de la gente no escuchó por la edad, tenía que tener más de 40 años para haber mínimamente escuchado un poquito aquella época. Es verdad, es verdad. Sí, pero de verdad. Posta, pues yo no me acuerdo, chabón, yo me acuerdo de CQC final me sigo acordando, ¿eh? Yo no vi esto desde el principio porque era muy chico yo. Bueno, esa radio donde todo era ruptura con lo anterior, o sea, reírte, insultar, pero no insultar por simplemente meter una puteada, porque si que había una puteada, había que poner una puteada, una radio más real, entonces en ese momento a mí me tocó ver esa radio ahí y la pude ver, yo llegué a ver a la REA también en algún momento, llegué a conocer a Carrizo, te decía de la REA, en algún momento yo te dije a vos que algo había aprendido de la REA, la REA en algún momento iba de lunes a sábados, pero la REA los sábados no iba a trabajar, un día yo voy a ver, porque me han dicho que yo iba a empezar a trabajar ahí, y de pronto noto que la REA no estaba, la REA tenía un formato de programa donde él solía ser el bastonero, lo que hacía era presentaba a uno de sus columnistas, y los columnistas se lo hicían, hacían las entrevistas, o le echaban la noticia, entonces pronto, esto era un día sábado, y no estaba la REA, todas las preguntas de la REA estaban colocadas en cassette, cassette de donde en ese momento se grababa, entonces según lo que él tenía que hacer o lo que debería hacer, buscaban en cassette que presentaba al humorista, o se venía el periodista político, o el representador, bueno, y eso, eso, fíjate que en definitiva, ese comienzo, el origen de Chucky, ese formato, de ahí tomé la idea aquella, y una vez lo vi, si da pie, si el pie es correcto, nadie lo nota, o sea, después, me pasaba con Rock and Pop, donde yo, los chicos tenían muchos efectos, en la época en que la nata estaba en Rock and Pop, solían pedir frases, o momentos históricos de discursos, o entrevistas, respuestas, pero entonces las recordaban, y dicen, uy, ¿te acordás de eso? Ahí buscala, y tardaban, tardaban un par de segundos, no sé yo, a veces 10, 15 segundos, y la colocaban, yo me decía en ese momento, esto se tiene que poder hacer en tiempo real, o sea, tuve la suerte también de haber hecho producción periodística, y trabajar en Radio América durante muchos años, periodismo también, o sea, al estar palpando la noticia, entonces, cuando ellos hablaban de algo, yo ya sabía lo que venía, sabía por dónde iban a ir, sabía, entonces, eso lo fui aplicando a Chucky también, entonces, Chucky era un poco, un montón de archivos, pero mucho de pensar la estrategia, de qué vas a poner vos, ver qué puede producir, qué respuesta puede generar, y ver cómo rematás, entonces, yo me armaba el chiste en función de ver tres o cuatro audios que podía llegar a tirar, y en qué orden, según lo que produjera, y me ha pasado, he hecho, fines de semana donde yo estaba trabajando, una vez, se me ocurrió hacer a Chucky muchas gracias, porque además, hasta había inventado, seguramente, me iba a preguntar, si te asustió eso, qué le pasó, que tenía un corte de audio, decía que se había quemado con el agua, tomando mate, eso nunca se dio, y como yo no pedía que me dieran pie, y quedó, ¿cómo laburaste ahí, pero bueno, son cosas que ya se fallan, pero lo bueno es que vos aprendiste mucho, y aparte, me dijiste que aprendiste mucho de la parte periodística de Radio América, que es importantísimo eso, porque el periodismo siempre es muy importante para mí, para una radio, yo te decía, yo he tenido mucha suerte, yo en Radio América prácticamente conocí todos los periodistas, conocí a Daz, Longobardi, conocí a Varela, Varela muerto, yo ni siquiera creo que lo conozca, no sé, Rosario Lufrano, me tocó hacer fútbol, estuve con Juan Carlos Morales, con García Blanco, con el flaco Rinaldi, me tocó transmitir con Kike Wall, con Biondi, me tocó hacer una transmisión de Mundial de Estados Unidos, que es un infierno tecnológicamente laburar haciendo eso, en ese momento más porque no había internet, hoy en día la gente habla, la radio, de lo que era hacer un programa con Zoom, porque están todos conectados, bueno, quienes hicimos fútbol en la vieja época donde los partidos se jugaban todos al mismo tiempo, había 10 partidos, 10 cantos al mismo tiempo, de 10 personas a las que vos nos veías y entre ellos tampoco se veían, y lo que era el profesionalismo de saber cómo dar el pie con el tono de la voz, o cómo esperar los tiempos para no pisarse, era todo como hasta una magia radial, cada uno era tan profesional que sabía cómo meterse y si le correspondía o no. Sí, y nunca pensaste vos Javi en hacer la carrera de producción de radio y televisión o mismo de periodista, más que ya sabés, sos un profesional pero para tener el título y eso nunca pensaste en poder tener más información. Perdón, no entendí la pregunta. Claro, viste que vos sos como mucha experiencia junta la parte periodística y la parte de producción, nunca pensaste en estudiar en alguna escuela periodismo los tres años y producción también de radio y TV tres años porque estaría mucho más poderoso en realidad. En realidad periodismo no, nunca sentí la necesidad o la gana de ser periodista de producción. Sí, en algún momento había estudiado producción y empecé a hacer no trabajaba de noche hacía de 18 a 24 y de 24 a 6 o a 7. Sí. No, perdón, no, hacía de 18 a 24 de 0 a 6 y de 6 a 12 y tenía que entrar a la lista en a la una para hacer producción. Llegaba 10 minutos tarde y me pusieron falta. Llegué al segundo día tarde y me pusieron falta. Digo, mire, yo vengo de trabajar y la profesora me dice, no, no, porque usted tiene que entender que el día de mañana cuando usted sea profesional no puede llegar tarde. Digo, escúcheme, yo soy profesional, trabajo en radio y llego tarde porque trabajo en radio y me enojó mucho y al final entre presiones y yo dejé, o sea, yo en ese momento tenía muchísimos años ya de radio. Sí. de producción ya poco podía aprender, yo tuve suerte también de ver a grandes productores trabajar. O sea, yo aprendí de mucha gente y hay gente que es tan capaz, es tan profesional que vos la ves y ya aprendés viéndola. Néstor Sisio, un operador que en algún momento era el favorito de Lalo Mir en Radio del Plata en la década de los 80 más o menos, era una bestia ese tipo laburando. Temió que no se fuera del medio porque razones económicas cuando los medios empiezan a comprar, vender, sí, tienen que reducir el personal. Néstor se hiciera una bestia laburando y yo se lo sigo diciendo cada vez que lo cruzo en Interred y aprovecho ahora también para volver a nombrar. Yo siempre digo, Néstor, yo aprendía de vos simplemente parándome atrás. era tan bueno este trabajo. Volvemos a Chucky. Chucky tenía muchísimas cosas que fueron, hacían que parecieran verdad porque yo tomaba pequeños detalles de lo que él hacía a la hora de edición. Entonces, esa gente que vos aprendés de ellos con solo mirarlos, con solo verlos, es muy importante. La verdad que es una locura escuchar eso porque me ponen a piel de gallina y eso que yo ni lo conocía es operador pero hablás con un amor de tanto profesionalismo que me llega mucho. Más que amor es respeto, es esa gente donde vos tenés que aprender a respetarla. La profesión, el medio está muy bastardeado. Donde hoy en día por ahí las decisiones se toman más desde lo comercial que desde lo artístico. Antes un programa tenía una sección, no sé, llámale lo que quiera nuestros pensadores, por decirlo de manera no importa. Entonces, el oficiante venía y decía yo quiero oficiar esta sección. Sí. Bueno, hoy en día funciona al revés. Viene un oficiante y viene y dice mira, yo tengo este concepto que quiero colocar en el imaginario colectivo, entonces para esto necesito una idea. Entonces vos tenés que armar una sección para la idea de ese tipo. ¿Sí? Sí. Con lo cual puede salir cualquier cosa que en general esas ideas terminan siendo cualquier cosa porque no se ajustan al programa, al oyente, entonces terminás agregando algo que molesta. Javi, ¿qué pensás con la incursión de los influencers a radios y a la televisión en general, la TV abierta, digamos? ¿Cómo lo ves eso como vos? No sé, a mí... ¿La verdad? No, no, digo, para mí hay algo que es parte de mi ignorancia porque no consumo ese tipo de cosas, pero tarde o temprano me termino cruzando con ese mundo. Entonces, de pronto, llamar a influencer a alguien que solamente tiene, no sé, un millón de seguidores que es una bestialidad. Ah, sí. Pero digo, exacto. A ver, no quiero ver el nombre, supongamos una BD por decir algo, ¿cuánto puede influenciar esa BD? La gente solamente va de la mira porque suele tirar, no sé, rumores por no decir mierda, chismes, ¿cuánto influye en tu vida? Influye, muchas veces todos generalmente seguimos a alguien y al poco tiempo dejamos, aunque lo tenemos como seguir, aunque aparecemos como que los estamos siguiendo, dejamos de verlo, lo salteamos. Sí, es verdad, es verdad, hay gente que es generadora de contenidos, esa gente es distinta, por ejemplo, aparece alguien que da consejos de maquillaje, se va pasando de vos en vos, che, mirá, fíjate que está buenísimo, esa gente suele tener también muchos seguidores, no se llaman ni siquiera ellos mismos se llaman influencers, porque parece que se tuvieran un poquito, pero sí son generadores de contenido, esa gente antes en los medios comunes solía tener un microprograma en televisión, solía tener un espacio chiquito, un micro en la radio, ahora la tecnología permite que ellos por otro canal, por otro medio, tengan ese espacio, entonces, a vos te gusta la filatelia y vas a ir a buscar a alguien que hable de filatelia, entonces, ese tipo es generador de contenido, es de a sí mismo, no se llama influencer. No, no, o sea, la palabra influencer es que vos genera tanta influencia a vos que te puede cambiar la forma de pensar, ¿sí? No sé si hay tantos, no sé si por la cantidad de gente que tiene, no por la forma en que dicen las cosas, y ese mismo tipo puede estar en televisión también, y a veces con humor, hoy en día, James Mamón, y a pesar de su humor, siempre termina colocando alguna pastillita, algo ahí que, se entiende la diferencia, digo, quizás se incluya más con eso que alguien que, porque tiene un millón de seguidores. Pero James Mamón, pensá que viene del Ander, y yo James Mamón lo conozco a su montón y vos también, seguro, él era un poco Ander antes. A ver, yo, durante 18 años, había hecho basta a la tarde, cuando yo dejo de hacer basta, recién ahí, por primera vez, yo trabajo, en ese mismo horario, porque yo nunca había trabajado a la tarde en ninguna otra radio. James Mamón estaba a la tarde, pero cuando yo digo eso, como a los tres meses, cuatro, me toca ir a trabajar con él. Hice dos programas y me encantó, me encantó, y además yo lo miraba y digo, uy, ¿yo qué le pondría acá si fuera mi horario? Además, ese gusto, y se lo dije el otro día, me lo di cuando compartíamos una hora de programa, en esa hora de programa ponía todo, porque yo sabía que me rendía, yo le tiraba y yo no lo contestaba, sumaba mucho. Esa química es muy importante, muy importante, también la gente talentosa frente al micrófono que como que se nota mucho, ¿viste? Cuando hay un chabón que no tiene mucho para decir, es como que te das cuenta al aire y el programa capaz fracasa, ¿no? Es muy probable. Sí, a ver, para mí, y hay una vieja discusión en la radio, una cuestión de fondo, entre los que están detrás de la tecnología y los que están detrás del contenido. Para mí la radio básicamente es contenido, es discurso, es mensaje. ¿Sí? Yo lo comparo de esta manera, vos escribís un texto, tenés un lápiz, pedorro, malo, y escribís en una hoja en un pedazo de cartón, ¿sí? Y escribís un poema, ¿sí? Ese es el mensaje. Vos, cuando lo leés, los sentimientos que te produce, y no está, viste, en el medio que usaste, es lo que te transmitió, ¿sí? Bueno, puedo cambiar ese lugar en un cartón de pizza y lo hago en una hoja con membrete y de color, con tinta china, con un trato, una cargrafía hermosa, ¿sí? La presentación va a ser mejor, pero lo importante es que sigue siendo el mensaje, el contenido. El poema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Javi. Bueno, entonces, para mí la radio básicamente es esa. Yo tenía, a veces, ahora lo digo como chiste, yo tenía la enorme suerte de operar AM, FM y onda corta. Uy, ya te fuiste, te fuiste a la demonio. hasta es difícil explicar qué es la onda corta, pero no importa. Entonces, digo, cuando te preguntan qué diferencia hay entre la AM y la AM, para mí no hay ninguna. Para mí ese mensaje, el poema, las dos radios va a sonar y dar. La diferencia es quizás que la AM es un papel más tipo cartón de pizza, por el sonido. Sí, pero yo siento que, sí, con respecto a eso, yo siento que un poco Metro fue la punta de lanza de lo que fue volver la primera mañana de la época de Varsky, convertirlo como en una AM y eso me encantó realmente, porque de una FM, que es musical, como puede ser los 40 o Radio One, meter información dura y pura de la mañana es como una AM en realidad, tiene ritmo de la AM, el programa ese, el de María, el de Nacho Otero, son todos similares. Pero me pasa que para vos la AM es el informativo, eso simplemente, primero, vos tenés que empezar, vuelvo otra vez, vos sos joven, vos no viste el origen de la FM. No, no, ya está. La FM, pensalo desde este punto de vista, comienza una frecuencia nueva, casi como otro medio, y la gente no tenía receptores de FM. Entonces, la radio en serio, fuerte, la que la gente escuchaba, era la AM. La FM era de origen la radio donde se pasaba música, el punto de vista por calidad, en esa radio se pasaba música. Entonces, de ahí viene esa diferenciación entre la radio AM y FM. Con el tiempo, las radios FM fueron incorporando programación, fueron saliendo claramente de la música. Bueno, hoy en día, los mensajes son tan fuertes, en la AM como en la FM. Sí. ¿Entendés? Entonces, no es que la FM tiene que ser musical, lo que pasa es que la FM aprovecha mucho su calidad para escuchar música. Pero, escúchame, La Rea era un programa tranquilo, rapidísimo, se pasaba muchísima música, muchísimo tango. y es más, a ver, a veces, dicen, Lalo inventó con Bangkok el estilo muy rápido. Ese estilo ya lo tenía La Rea. La Rea tenía su cortina de programa, se llama temprano, pero ese mismo tema lo tenía grabado en varias versiones, versión tango, versión, se entiende. Sí, es una locura todo eso. O sea, es muy difícil que rapidísimo no tuviese nada de lo que vino después. Es difícil encontrar en el evento. Sí, sí. Entonces digo, la radio con los años quizás mejoró la tecnología, la esencia sigue siendo la misma. Hablando de eso, Javi, ¿qué opinión te merece el tema de la transmisión con imágenes de la radio como hace Vortex y Urbana ahora? ¿Cómo lo ves? No, qué sé yo, a veces suma, pero el tema es este, hay contenidos que la gente se muere por ver. Viene un artista en vivo y quiere verlo. Y bueno, ahora toda la transmisión permanente y no sé, te agrega, no te agrega. ¿Sabés quién es Marshall McLuhan? No, me mataste. Marshall McLuhan es el creador de la teoría de la imagen. Hay un libro que tiene teoría de la imagen y en ese libro hay una frase que es famosísima donde dice que el medio es el mensaje. Sí. Bueno, pero en ese libro también él define los medios de comunicación como fríos y calientes. Él habla de que hay medios que son fríos que necesitan que vos estés mirándolos. La televisión, por ejemplo, es un medio frío. Vos tenés que prestarle atención mirarlo, 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 ¿sí? Porque si no te distraés. Te perdés parte de lo que pasa. La radio es un medio caliente. Vos la tenés ahí. Vos podés hacer tu vida y la radio te sigue acompañando. El sentido del oído no lo podés eliminar. Vos podés taparte el oído, los ojos, podés taparte la nariz. Nunca podés dejar de escuchar. Porque aunque te tapen los oídos seguís escuchando algo. Es el único sentido que uno podés eliminar. Es un medio caliente. Bueno, la radio no necesita de la imagen. A veces necesita mala imagen el conductor que quiere florearse. el mensaje en sí. Yo, volviendo a muchos años atrás, Beto Taleón, conductor y periodista, hace muchos años, los días, miércoles por medio a la una de la mañana, un programa se llamaba La Cueva. Sí. Ahí iba gente a tocar con su guitarrita. O sea, el tipo inventó los amplagues. Eso es locura eso. Miércoles por medio y juntaba seis, siete, diez personas que los iban a ver nada más. Sí. Pero uno lo vivía de esa manera. Uno disfrutaba la radio. Uno quería estar ahí. Pero no quiero estar ahí. ¿Se entiende? Sí, obvio. Te reentiendo. Te reentiendo. ¿Se entendió el concepto? Perfecto. Es como el truco de magia. Me muero por conocer el truco del mago. Cuando lo conocí, dejó de ser magia. Yo, por suerte, en mi caso puedo mirar y cuando dejo de mirar reconstruir la magia de la radio, sino la verdad que no pudiera yo hacerlo. Yo puedo hacerlo, pero... No, está bien, pero el tema es... La mayoría capaz que no pudo. Las ganas de la gente de ver lo que pasa en la radio, también, antes cuando no había internet, la gente compraba Radiolandia, o sea, compraba una revista que te mostraba el mundo de la radio. Quería ver la foto del conductor, ¿se entiende? Sí, obvio. Es una locura todo eso. Marcel McLuhan también en ese mismo libro dice, te diría de la imagen, que todo tiende a involucionar. Cuando dice que todo tiende a involucionar, no quiere decir que todo va para atrás, sino que todo termina tomando su forma anterior, de alguna manera. El dinero que antes era intangible pasa a tener un billete. y después con el tiempo ¿qué pasa? Involuciona y vuelve a hacer algo intangible porque vos no lo ves. Es la confianza. Sí. Te hago las dos últimas, Javi, ya te dejo descansar tranquilo. Una es, en tu vida personal, ¿no? Y como ser humano, obvio, ¿no? ¿Qué te enseñó tu profesión? Todo. Muchísimo. Muchísimo porque a mí, yo vengo del interior, de una provincia, de Mendoza, y de una infancia muy pobre, muy pobre. Entonces, en mi casa no había libros, y los pocos libros que había yo me los morfaba. Yo aprendí mucho mirando televisión, mucho. Yo tenía seis años y creo que a los seis años tenía la idea de lo que era el puente oxígeno-hidrógeno en el agua, algo que produce la tensión superficial en el agua, y eso yo lo sabía a los seis años y quizás vos ni siquiera lo sabés. Me enteró ahora. Yo lo sabía a los seis o siete años y eso me lo enseñó en la televisión. La televisión en esa época me enseñaba con programas chiquititos en televisión que hablaban sobre ciencia. A los diez años, más o menos, ya estaba viendo cómo iban a desarrollar un disco que con una luz le apuntaba al disco, leía rayitas, y eso más todavía del Láser Dís, de películas Láser Dís. Uy, sí, reviego. Sí. Bueno, pero digo, todas esas cosas me lo daba la televisión. Sí. Bueno, la radio, después con el tiempo, insisto, yo tuve muchísima suerte, he trabajado con muchísima gente grande, grande en conocimiento. Sí. Por ejemplo, yo hice a operar El Refugio de la Cultura con Oswaldo Quiroga. Era un programa de cultura, sábado a la tarde, todo. Ahí tuve hasta la suerte de ver a Michel, Marc Ollé, el creador de la teoría del no lugar. Qué locura todo. Bueno, pero esa cultura me la tenía dando la radio también. Es cierto, nace de, a mí me preocupa ver, yo no me puedo sentar en una consola y simplemente dejar los que hablen. Siempre tengo la oreja apagada. El problema para el operador es que te toca operar lo que te toca. Yo en Radio Buenos Aires, lo que era la AM de la vieja Rock and Pop, yo tomaba mesa a la sede de la tarde y hacía una obra de programa de noticias sindicales. Sí. A las de 7 a 8 es un programa de folclore. Sí. De 8 a 9 hacía un programa de automovilismo. Sí. De 9 a 9 y media es un programa de economía. Picadísimo. Y de 9 y media a 10 es un programa de tango. Y de 10 a 12 de la noche hacia la danza de la fortuna con Riberito. Uuuh, con Riberito. Decime, de todas esas actividades que yo te dije, ¿cuántas realmente te interesan? Dos o tres. Puede que ninguna fuese de dos o tres, ¿sí? Pero al operador siempre se le exige, siempre está mirando para cualquier lado, no le importa nada. No es que le importa nada. Te quema la cabeza, ¿no? Claro, bueno, yo traté siempre de divertirme y de aprender en la ocasidad. Yo hasta operé en la juvenil hora hebrea y me acuerdo que hasta había aprendido a leer algunas cosas en la disco, porque los discos eran tan buenos que tenían directamente escritos en hebreo. Sí. Yo tenía que definir mínimamente el lado A del B. No, la radio es todo. Ah, en algún momento cuando te decía yo trabajé en Onda Corta, en Argentina, en RAE, porque yo era en Argentina del exterior. Claro. A mí me tocaba hacer el programa en árabe. No, estás al país. El programa comenzaba así, escucha, Absalam Aleikum Juna RAE, radio argentino Abtamir Ángel de la Omeja. Hace más de 30 años que hice eso y todavía lo recuerdo, esa es la apertura. Qué locura, Javi. Bueno, te hago la última. ¿Qué es para vos el éxito? Ser feliz. Ser feliz, estar sano y que te quieran. Mirá, cuando me tocó volver esta vez a la radio, había estado dos años sin operar en metro. Sí. Volver y que la gente venga a saludarte eso es éxito. Es hermoso, Javi. Qué hermoso mensaje me diste. Sí, la verdad que sos un gran profesional, loco. Te aprecio mucho, Javi. de verdad. No, de verdad. Te marca mucho como persona eso, hermano. Por eso te formás parte de mi vida y es un placer conocerte y escribirte y que me respondas. Es un gesto que yo lo valoro miles con vos y con tus colegas, con periodistas que me escriben, con locutores, como el Tero, Adolfo. Yo hablo y me responden y eso me rellena, hermano. Eso me pone muy contento. Juntarme con gente como vos me pone muy feliz. Te soy muy sincero. Sos parte de mi vida. Qué grande te diga. Te agradezco que te hayas acordado, de verdad. No, si sabés, hace un montón, chabón. Cuando pasa la pandemia nos damos un abrazo y tomamos un café y charlamos de todo lo que es tan hermoso en la radio. Es lo mejor que hay para mí. El medio más fiel que hay. Para mí también. Bueno, Javi. Muchas gracias por tu... Mil gracias. Sos un genio, boludo. Te fuiste al carajo. Excelente entrevista. Apenas te subía te tiro el link y la repartís por ahí, la mirás, la compartís, que es el objetivo también, que la mire más gente y te conozco un poco a vos que sos un pedazo de historia. Sos joven y tenés un pedazo de historia tremenda encima. en el lomo. Y está buenísimo. Bueno, por suerte no había que cortar nada. Supé manejarlo. ¿Viste? Tranquilo. De verdad, abrazo y te lo debía y queríamos tener momento. Sos un genio, loco. La verdad que me voy a acostar muy tranquilo, Javi. Cuídate. Chau, chau. No.